Y la culpa no era vida, ni donde estaba, ni como decía, y la culpa fue... ¿Quién es más probable en competirse en un stripper? No es por presumir, pero... ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién es más probable que mate a una persona? Bueno, no que la mate de matar, pero sí la puede matar, romper el corazón. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Quién es más probable que sea actor no por...? ¡Puta! ¡Qué oferta! Así dice. Sí, no por... Ya veo a... ¿Quién es más probable que preste el chico? ¿Para qué o qué? No, era muy bueno. ¿Quién es más probable a suplicar por amor? Eso no me lo esperaba. ¿Quién es más probable que le robe la novia a su ex? Que le robe la novia a su ex. A ver, no me lo esperaba. ¿Quién es más feo? ¡Tengo miedo! ¿Quién es más probable que salga con una menor? ¡Corre, perra, corre! No lo sé, pero... Como que algo no cuadra. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Algo está mal, pero... ¡Por favor! ¡Lámane a la policía! ¿Quién es más lujoso? ¿Acaso no lo viste venir? Es que sí. Es más probable que se eche un pedo en público. La verdad, las cosas como son. ¿Quién es más probable... O sea, ¿quién es más idiota? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Yo soy... El guerrero dragón. No cabe duda que es un estúpido. O más bien, ¿quién se chaquetella más? No sé qué... No sé por qué como esto, pero... Yo digo. ¡Neta, me lo juro! ¿Quién es más probable que...? ¡Eso no! ¡Ah, no! ¿Con la tableta? No, 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 en serio, lo estoy viendo. ¡Agrifadadad! ¡No me puede! ¡No me puede! ¡No me puede! ¡Quéime! ¡En la tableta! ¡No me puede!